este es un iphone 13 y esta esta es mi nueva cámara que tengo una nueva cámara y ahora el momento de cambiar de esta cámara a ponerla a grabar este vídeo y ver la diferencia y esta esta es una de las cosas que siempre me preguntado es por qué una persona tenía que gastar 5.000 7.000 euros en una cámara en una lente por mucho tiempo nunca he contestado esta pregunta después con el tiempo ando siempre más a contacto con el mundo de la fotografía he entendido el por qué por esta misma razón en este vídeo quiero utilizar también mi segunda mejor cámara mi iphone esto no quiere ser un vídeo sobre una cámara contra un móvil no se necesita tener una cámara de 7.000 euros de 8.000 euros de 50.000 euros para crear contenido yo en mi vida cuando he empezado he empezado con lo que tenía y creo que esta ha sido mi suerte el hecho de desarrollar mi creatividad con cámaras que no eran así que no eran así que eran muchísimo menos con cámara como esta y cuando utilizaba estas cámaras voy a asegurar al cien por cien que me daba igual todo me daba igual la calidad que ni tampoco sabía bien lo que eran la lente lo que eran la diferentes colores y estas cosas y creo que es ahí donde toda la persona tiene que empezar tiene que empezar a utilizar la creatividad antes y después pensar a la calidad ahora ha llegado el momento de poner a comparación la segunda contra la primera creo que esto es perfecto para utilizarlo como tripote sí creo que sí lo que quiero intentar hacer ahora es utilizar la la lente grandangular en el móvil porque hay también una modalidad grandangular ya sabéis que hay iphone con tres cámaras más también con lo de dos ahora no acuerdo el modelo pero también tiene la modalidad 0.5 que es la modalidad grandangular que aquí tengo y hacer la misma toma así que voy a posicionar el móvil esta sony aquí tenemos el iphone esta es la modalidad que me gusta más ahora una de la manera más utilizada exactamente esta la modalidad selfie donde vosotros sabéis andando bloqueando hablando a las personas y esta es una modalidad súper conocida súper importante si no hay bicicleta y podéis ver cómo se ve esta es la sony y pasamos al iphone y aquí tenéis prácticamente el mismo efecto con el grandangular que tenéis por la lente ahora intentamos hacer algo cinema algo muy particular con la cámara a ver que muchísima gente estoy en la posición de playa y probamos hacerlo con la cámara y con el móvil vamos hemos encontrado este perrito ahora probamos la modalidad aquí con él tengo que decir una cosa sobre el móvil el móvil es algo que tenemos siempre con nosotros y la cámara no la cámara es algo más complicado es algo que tenemos que llevarnos detrás con mochila y todas estas cosas sé que al final la calidad es diferente pero pensar que podemos hacer una grabación en grandangular o una grabación una grabación en 4k con un móvil de verdad una cosa que habría tenido yo desde pequeño algo así había empezado mucho 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 más fuerte que prefieres utilizar el la cámara o el móvil 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 o la el concepción y por qué dime el porqué mira si quiero calidad la cámara para tener como mi porfolio perfecto y si quiero algo así rápido y fácil el móvil el móvil que hay móviles ahora que ofrecen una calidad estupenda el iphone 13 por ejemplo y esto estaba estaba hablando de eso Yo muchos Reels los subo con el iPhone porque son en el momento y es mucho más fácil, pero lo que es más bonito es la cámara, claramente. Entonces, ¿merece la pena gastar tanto dinero por una cámara profesional o está bien también quedarse con un móvil o utilizar una cámara más económica que puede darte también resultados? Bueno, depende. Depende de algunas cosas que son, por ejemplo, el utilizo que le vais a dar, vuestro budget y lo que queréis hacer con la foto y vídeo que creáis. Porque si sois personas interesadas en entrar en el mundo de la fotografía, lo que aconsejo es comprar una cámara económica, una cámara para poder empezar a utilizar alguna técnica, para poder acostumbraros un poquito a ver lo que transmite la foto a vosotros porque no es siempre lo que se piensa en la realidad. Yo personalmente, cuando he empezado a hacer fotografía, he utilizado diferentes cámaras. He empezado a utilizar una Canon M50, que es una cámara que recomiendo porque es una cámara económica, que te permite de hacer vídeos muy bonitos, de tener un display para poder veros. Puede facilitar mucho más el utilizo. Y después he pasado a una Fuji X-T4, que es una cámara ya un poquito más profesional, una cámara EPS-100, que significa que tenía varias lentes que he empezado a utilizar. He empezado un poquito más a saber más sobre las lentes, la diferencia. Así que de prepararme la cámara que tengo ahora, que es una cámara ya muy profesional, que me permite de hacer muchísimas cosas en el campo de la fotografía, en el campo del videomaking. Así que sobre todo, piensa el utilizo que vas a dar, piensa si tienes bastante dinero para poderte permitir un equipo importante. Y si no lo tienes, si te gustaría un día tenerlo, intenta sacar provecho de lo que tú haces con tu foto y con tu vídeo. Entonces, si sacas dinero de estas creaciones que tú vas a dar, está bien, espero un poquito, ahorra dinero y después pasa a una cámara profesional más grande, que te puede permitir de ser feliz con tu resultado. Así que el vídeo termina aquí, mi gente. Si te ha gustado, deja un me gusta, un comentario, si quieres preguntarme algo. Y sobre todo, para saber cuál fue tu primera cámara o si tienes una cámara profesional, cuál es, qué lente utilizas, dejar un comentario. Seguirme en Instagram para ver mis fotos y aquí en YouTube, claramente, porque van a llegar muchísimos vídeos. Y nada, un saludo y pasarla muy bien. Y utiliza siempre la creatividad. Chao. Chao.